John, buenos días. ¿Cómo está la gente? Aparte de Paul, no sé si tienes algún contratiempo físico esta semana. No, estamos los mismos. Paul sigue con su recuperación y puesta a punto y el resto disponibles como la semana pasada para afrontar el partido. No sé si es redundar en lo mismo. Ayer se mostraba cauto a la hora de contar un poquito su experiencia en la salida del Dinamo de Bucarest y era Eduardo el que tenía que reconocer la especial implicación del jugador por acabar en la pomperradina. No sé si eso se ha notado también en el vestuario con una especial implicación. Sí, nosotros desde el primer momento que nos pusimos en contacto con él nos demostró su interés de sumarse al proyecto, de venir aquí. Sabíamos, en su día ya lo hablamos en alguna rueda de prensa, sabíamos que íbamos a tener que esperar, que era una situación complicada y que todos íbamos a tener que poner mucho de nuestra parte. Y Paul también ha puesto mucho para estar aquí con nosotros y ojalá se recupere rápido y pueda estar al mismo nivel que los compañeros porque pienso que es un jugador que nos va a dar esa experiencia, ese pozo dentro del campo. Y estamos muy contentos. Cuando hablamos con él nos trámite lo mismo, que está encantado de estar aquí, que se ha encontrado un vestuario increíble. Lo que le habíamos explicado que era la pomperradina, es como se lo ha encontrado y eso para nosotros es muy importante porque vemos que cada día y cada año los jugadores nos tienen más en cuenta. Cristian, ¿está para atender más minutos? Cristian está bien, no sabemos si va a ser de la partida o si luego en la segunda parte volverá a jugar, pero creo que está poniéndose en forma y en breve estará al nivel del resto de jugadores. Hasta ahora has mostrado, sobre todo de centro campo hacia adelante, un bloque muy determinado y los cambios han llegado atrás. Había empezado jugando Iván, ahora con la irrupción de París a ver quién quita a París. No has tenido una pareja definida de centrales, ha entrado Pascano, ha salido, ha jugado Amo, Amo también ha jugado un poquito. ¿Es esa parcela la que más dudas te genera dentro de lo bien? Me refiero por lo bien que están rindiendo todos los que entran. Tengo muchas dudas en otros puestos también. Lo que pasa es que el equipo ha empezado bien y está sacando los resultados. Estoy encantado con todos. Sí es cierto que no hemos hecho muchos cambios en las alineaciones y las que hemos hecho han sido en la parte de atrás, pero creo que hay jugadores que pueden ir entrando de titulares. Yo estoy muy contento con Kuki, con Kike, Becerra está trabajando muy bien. Después de pasar por segunda vez el COVID se está encontrando cada día mejor. Creo que todo el mundo va a tener su oportunidad si sigue el equipo trabajando así. Iremos viendo cómo van las semanas porque es cierto que no todos los partidos pueden jugar siempre lo mismo. También hay que dar descanso a los jugadores porque hacen esfuerzos muy grandes y tenemos que cuidarles porque la temporada es muy larga. Esto acaba de empezar e intentaremos acertar. ¿Qué pesa más? ¿La ilusión, llámalo alegría, llámalo momento por el excelente inicio o la responsabilidad por mantenerlo? Porque yo creo que eso de cuál es el objetivo de la temporada, yo creo que ha pasado un segundo plano y ahora todos estamos ya convencidos porque es así, que es seguir partido a partido viendo dónde está el equipo. ¿Pesa la responsabilidad de mantener este inicio? No, a nosotros no nos tiene que pesar eso. Nosotros sabemos que estamos en una situación muy buena y lo único que podemos hacer es disfrutar del día a día. Seguramente, ojalá que sea muy tarde, lleguen momentos difíciles y lo que me gustaría es que el equipo viniera con la misma sonrisa que viene ahora, estando donde estamos. Siempre digo lo mismo, hay que disfrutar del compañero, de las instalaciones, de la gente, de los compañeros, del cuerpo técnico, de todo lo que nos rodea. Está claro que ahora se disfruta mejor porque estamos donde estamos, pero cuando lleguen esos momentos tenemos que ser las mismas personas, el mismo equipo, el mismo grupo para salir de la situación que se nos pueda presentar. Yo no creo que el equipo tenga más responsabilidad por seguir estando donde estamos. Tenemos que trabajar como lo estamos haciendo, con la misma humildad y veremos cómo va evolucionando la temporada, pero tenemos que seguir en la misma línea de trabajo, de implicación, de unión y haciendo todas esas cosas, seguro que las cosas van a ir bien. Recuerdo el último partido, ahí fuera la gente, había una opinión bastante generalizada del buen partido que había hecho el equipo, pero yo supongo que tú eres el primero que eres consciente de lo justo que está todo esto en esta categoría, porque los cuatro triunfos han sido por la mínima. Sí, pero es que lo hemos hablado muchas veces, en esta categoría no veo a ningún equipo que meta goleadas o que sea muy superior al rival en los partidos. Pequeños detalles son los que marcan al final el resultado final. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a cualquier circunstancia que se dé en los partidos para saber sobreponernos a ellas y hacer nuestro partido para intentar conseguir los tres puntos. Sabemos la igualdad que hay en la categoría, no puedes dormirte en ningún momento, porque si lo haces y no haces las cosas bien, va a ser muy difícil que podamos sumar de tres. En Málaga la crisis en Pofarada duraría diez años, en Málaga dura una temporada. La capacidad del club vuelve a demostrarse con una recomposición de la plantilla y la cosa queda más que interesante. Sí, es una buena plantilla, un gran club con una gran afición, una ciudad volcada con su equipo y seguro que no van a poner las cosas difíciles. Eso es lo importante para nosotros, que los equipos rivales vengan a ponernos las cosas difíciles y que nosotros seamos capaces de ponérselas aún más difíciles para que los tres puntos se queden aquí. Lo que más llama la atención en casi todos los equipos es la parte de adelante, también muy dinámica, con gente como Paulino, que ha empezado muy bien la temporada, con Kevin también, con gente que viene de la Academia del Málaga. Los fichajes que han hecho. Hay muchos jugadores que podríamos hablar. A mí no me gusta, ya lo sabéis, no me gusta solo fijarme en un jugador o en otro. Me gusta fijarme en el equipo que voy a tener enfrente. Yo creo que están haciendo las cosas bien, que son muy dinámicos, que corren mucho, que son jóvenes, también tienen gente experimentada en la categoría y nos van a poner las cosas difíciles. Pero bueno, nosotros estamos o pensamos que estamos preparados para el partido que vamos a poder jugar y ojalá que sigamos con esta racha. José Alberto lo veo con ganas. El año pasado le ganaste los dos partidos. Bueno, ya sabéis que no me gusta ver lo que hacemos las temporadas pasadas. El pasado es, no hay que darle más vueltas, hay que vivir el presente. Y el presente es que el domingo a las cuatro de la tarde vamos a tener enfrente un equipo que se ha reforzado muy bien, que está haciendo las cosas muy bien y que nos va a poner las cosas difíciles. Eso es lo que nos tenemos que centrar. No sé si el año pasado le ganamos o no, o dejamos de ganarles. Oye, y la Liga ha hecho públicos horarios ya de las próximas jornadas. En San Sebastián se juega a las dos de la tarde, que seguro que no es vuestro horario preferido. No sé si eso es más inconveniente que la ventaja de tener nueve días de descanso. O a lo mejor son demasiados con respecto al partido de Valladolid. Bueno, cada semana va a ser diferente. Unos días te tocará jugar viernes, otro sábado, otro domingo. Para eso estamos el cuerpo técnico, para planificar de la mejor forma posible las semanas de trabajo y llegar de la mejor forma posible a esos partidos. Tenemos que jugar a las dos. O sea, jugar a las dos en un escenario increíble contra un equipo joven, correoso, que nos va a poner las cosas muy difíciles, que juega muy bien al fútbol. No tenemos que poner nunca una excusa. Sabéis que no me gusta y que tenemos que acarrear con lo que nos toque en cada semana.